Estudiantes y ciudadanía en general se encuentran listos para participar en la tercera edición de la carrera Leones Negros de la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de la Costa. La justa deportiva se realizará el domingo 20 de octubre en las inmediaciones de la avenida Francisco Medina Asensio a partir de las 8 de la mañana, la cual tendrá tres distancias que son 2, 5 y 10 kilómetros. Al respecto, en rueda de prensa celebrada en la Estación Gourmet del Club Costa, el rector Jorge Tellez López destacó la trascendencia de este proyecto deportivo, en el que se convive con la comunidad estudiantil de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, en conjunto con el Centro Universitario de la Costa y la ciudadanía para fomentar la activación física. La carrera de los Leones Negros en su tercera edición habla ya de un proyecto exitoso no solamente para la Universidad de Guadalajara, que se congratula de que sea un proyecto común regional entre la educación media superior representada por nuestra preparatoria regional y aquí su directora, sino también el centro universitario. Este es un proyecto muy interesante, del cual yo estoy muy complacido, porque ya los resultados de las anteriores versiones nos han hablado del interés de la participación, no solamente de los universitarios, sino también de distintos sectores de la ciudad. Aquí en Puerto Vallarta es cada vez ya más esperada este evento año con año. Así mismo, el director del Club Costa, Tellez López, adelantó que en esa tercera edición podrán participar algunos jugadores del Club Deportivo Leones Negros, esto para dar a conocer el evento y dar más realce al mismo, que se consolide aún más para seguir realizando próximas ediciones. Incluso mencionó que la intención será que cada año se sumen más personas a esta carrera, donde ya se esperan en este 2019 que participen más de 3.000 personas, entre personas de Puerto Vallarta, ciudadanos de la región y además de la zona metropolitana de Guadalajara. Acompañarnos aquí, darle realce a este evento que seguramente a lo largo de los años, porque yo espero que dure por mucho tiempo, que se pueda consolidar como uno de los proyectos deportivos y de extensión universitaria en nuestro destino, en nuestra región. No dudo que dentro de algunos años estemos hablando de la décima edición de la carrera y esto se convierta en un proyecto realmente de inserción social. Cabe mencionar que las inscripciones ya se encuentran abiertas y los interesados pueden acudir a la coordinación de extensión en el CUC Costa o al departamento de la Secretaría en la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta. Al registrarse para participar en esta carrera, recibirán un kit que incluye una playera y una medalla conmemorativa. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Karina Elizondo.